Y aquí estamos con el horóscopo, sí, alegría, alegría, vamos con el horóscopo de febrero Ya saben, para encontrarlo completito en mi canal de YouTube, María Catalina Marrambio, ok, Marrambio Vamos, y nos habíamos quedado en los cáncer, pero en los cáncer en pareja Y vamos a ver qué pasa con los cáncer en pareja este mes de febrero, ya Vamos a ver qué pasa con los cáncer en pareja Y me habla un poco de que los cáncer en pareja, a ver, siento de alguna manera que Pueden estar como que siento que se van a reconciliar con su pareja Ya me habla como de una separación, de un tiempo, o bien que estaban un poquitito enojados Y yo pregunto por qué, me habla de situaciones como del pasado, ya Que pueden haber provocado a una de las partes y a tener celos Pero yo veo que pasa este mes y me habla de la carta de love, entonces de amor Me siento que van a terminar bien, ya Y vamos a ver qué pasa con los leos, sí Y ya saben, en sol, luna o ascendente quince, ya Y también ya saben, me van a agregar a Instagram, a todas partes por bebés, ¿cierto? Ya, vamos a ver, se me dio una carta Esta es entonces, ya Para los leos, de alguna manera, en general, ya En general, me habla de que sienten de alguna manera que estaban recibiendo menos de lo que debiesen Ya, ok Entonces, como que los leo, leo este mes, ya De alguna manera se le dice, quiero que te impongas, ya De alguna manera tú De hecho, esta situación de estar recibiendo menos de lo que merecían Provocaba dolor, ya Ok, me habla del ocho de espada, ya Del nueve de espadas también Entonces, de alguna manera, ¿qué se te dice? Quiero que te resguardes, pienses bien Y de alguna manera te impongas, ¿ok? Dilo que vales Eso para los leos, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa con los leos en pareja y los leos solitos Uf Los leos en pareja y los leos solteros, ya Los leos en pareja, primero me salen que De alguna manera, hay que tener cuidado con una mujer o con un hombre que ande dando vueltas Ojo, ojo, ya Siento que cuida Cuida tu matrimonio, cuida tu compromiso Eso se te dice, ya Y para los leos solteros me habla de que vas a tener que elegir, ya Ha estado hablando con una persona varios meses o varias semanas Me habla de que la cosa ha ido fluyendo, ¿cierto? Que te sientes más sano emocionalmente Pero, de alguna manera, siento que este mes, febrero, finales de febrero Inicios de marzo, vas a tener que elegir Me habla The Green Reaper Vas a tener que elegir, ¿ok? Vamos, próximo video Vamos, vamos Youtube, María Gatulina ¡Gracias!